Madona es la denominación convencional para designar el icónico arte mariano y del arte cristiano. Las madonas o vírgenes eran sinónimo de belleza y pureza y la representación de la Virgen María con su hijo Jesús. No obstante, algunos artistas de popularidad lo han adoptado como pseudónimo o nombre oficial. Las primeras representaciones plásticas de la Virgen Madre con su hijo, apenas conservadas, las podemos ver en el modal de Catacumba Priscila Roma. Fue honor para muchos artistas pintar vírgenes o madonas. El artista renacentista Rafael se dedicó a realizar una larga serie de madonas de madera cronológica. Madonna es sinónimo de virgen. Conéctate a la red plástica de la Fundación Desearte Chilibre.